Bienvenidos viajeros, esto es Porafuerita y hoy en el pueblo de Tilcara nos vamos de caravana de llamas. Mira la pata. ¿Viste? ¿Lo veía el burro? Sí, lo veía el burro. Está esperando comida el burro. Díganle, vamos, vamos, y no avanza. Tilcara. Ellos son Yurak y Palmiro, y junto a Santos salimos de caminata. Bueno, Santos, ¿querés contarnos un poco qué haces acá? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué pueden hacer los que vengan para acá? En caravana de llamas lo que hacemos es básicamente recuperar el uso de las llamas en el ámbito doméstico, particularmente como animal de carga. Y como somos un prestador turístico, en este caso la carga que llevamos es lo necesario para hacer un viaje turístico, donde tratamos de meternos Pachamama adentro, de poder, tratamos de transmitir la extravivencia que tiene Jujuy en cuanto a la cultura, el hecho de agradecer a la pacha antes de salir, de tener un animal cercano que tiene más de 5.000 años de estar junto al hombre, que se ha estado en el ámbito doméstico por los últimos 5.000 años, y que los últimos 500 lo hemos perdido, porque con la llegada del español, la llegada del caballo, ha ido reemplazando a la llama, porque obviamente carga más, carga el dólar, puede llevar una persona, y la llama no, puede llevar máximo 25, 30 kilos. Y es lo que nos sirve para llevarnos lo necesario para tener un buen momento, una buena experiencia en montaña. La experiencia en montaña puede ser de dos horas, lo más corto, tres horas, cinco, o varios días, haciendo ya perniote en las montañas, tenemos refugios, visitamos familias de las comunidades locales, eso como de máxima ya. Y después, bueno, con el tiempo lo he ido adaptando a todos los gustos, esto me refiero porque, por ejemplo, hoy lo que hacemos acá en nuestro establecimiento, es hacer un pequeño acercamiento a que la gente conozca un poquito más sobre llamas. En general, el jujeño, el argentino, la gente del mundo, no sabe mucho de las llamas, y queremos que tengan esta aproximación en este lugar que, como te digo, nos dedicamos básicamente a mansarlas, y que una vez mansas puedan tener este contacto cercano, el hecho de poder sacarse un selfie con una llama, o caminar desde, no sé, desde los más chiquitos, hasta los más ancianos, o alguien que quiere hacer un trekking, y que tiene un animal de compañía, que nos va a llevar una carga. La carga. ¿Qué color es esta llama? Gris. ¿Es gris? Es blanca. Hay una pregunta que siempre nos hacen, y es las diferencias entre las llamas, entre los guanacos, entre las vicuñas. Básicamente hay cuatro camélidos sudamericanos, dos silvestres, así los parió la pachamama, como quien dice, y dos domésticos, invento del hombre. La llama viene directamente del guanaco. El guanaco es un animal silvestre, que es un camélido sudamericano, que el hombre lo tomó y lo llevó a su domicilio 5.000 años atrás. Y empezó a jugar genéticamente con el guanaco y lo transformó en llama. ¿Cómo lo transformó? Generación tras generación tras generación, eligiendo llamos grandes si querían llamos de carga, eligiendo llamos tal vez peludos si querían llamos de lana, o eligiendo la tonalidad si querían uno u otro tono para hacer los diferentes tejidos. Así fue el hombre a través de 5.000 años, lo transformó al guanaco en llama. Una vez que estaba la llama, con su carga genética guanaca, lo mezclaron con la vicuña. Y ahí está el tercer y cuarto camélido sudamericano. La vicuña, que es el otro silvestre, como el guanaco, con sus diferencias respecto al guanaco en cuanto al tamaño y color de la piel. La vicuña es la lana más preciada del mundo, es la más fina, la más suave, la más cara. Y la alpaca, que dio esta mezcla de llama y vicuña, dio la alpaca, que es un camélido sudamericano doméstico, como la llama, pero con un montón de cosas, lana más fina, un rinde mejor. El rinde me refiero a que come la mitad de lo que come la llama y da el doble de lana que la llama. Entonces, a nivel económico, la gente que cría le gusta, le sirve o elige una llama, una alpaca, para criar si quiere hacer para lana, por ejemplo. Bien. Acá en Jujuy, ¿qué es lo que predomina más? Acá tenemos llamas. No fue un animal demasiado tenido en cuenta. De hecho, ha habido un rescate de parte de las agencias de agricultura nuestras, por ejemplo, el INTA, pocos años atrás, respecto del estudio de la llama. Si no, la llama es una llama que se ha conservado acá en el norte, en nuestra quebrada, en nuestra puna, porque es un animal que estuvo acá y la gente que crió llamas históricamente ha seguido criando. Pero la verdad que es un negocio que cuesta, porque hoy no está bien pago la lana, no está bien paga la carne. Es una carne exótica, sofisticada, mucho mejor a nivel nutritivo, nutricional, respecto de otras carnes, vaca, pollo o cerdo. Sin embargo, cuesta más barato. Pero, ¿por qué la gente no se acostumbró a comerla? Entonces, es un negocio difícil. Pero, hoy tenemos básicamente llamas en la provincia y algún animal mezcla entre llama y alpaca no puros, que le decimos tampullis, que son algunas llamitas un poco más peludas, diferentes, a estas otras llamas más peladas. Que es como la que está acá, la gris, ¿no? Que está por ahí, sí. Ahora te la mostramos. Claro, que es cara más pelada, que le decimos normalmente llamas cara. Cara, que son llamas para carga. Bien. Hay un vino que se llama Cuara, en realidad. Sí. Se refiere a esa llama. Y, bueno, las otras que son mezcladas. Bueno, nosotros hoy fuimos con los chicos, lo van a ver en el video, y son súper dóciles. Están preparadas para toda la gama de personas que quieran hacer los paseos. Acá, cortito, cerca del corral. Y si no, también hay paseos mucho más alargados en el tiempo, con comidas en el medio. Que van a ver fotos también en la página de Santos, que están buenísimas. Y recorridos especiales que se pida también la gente. ¿Ahí? Lo puedo hacer. Me ha pasado. Realmente tengo mi menú, por un tema de orden mío. Me ofrezco salidas de una hora, salidas de tres horas, o salidas con pernote. Hoy son tres variedades. Pero me ha pasado, no sé, una vuelta de una familia de suizos que irán estar una semana en la montaña, y bueno, les preparé un viaje a su medida. Tenemos bases en Jujuy, tenemos la base acá en Tilcara, otra base en Purmamarca. También ahí hacemos la vuelta al Paseo Colorado, es muy lindo, para la familia es muy lindo. También hay otro llamero en Purmamarca, así que cualquiera de los dos. Los llameros no somos competencia, estamos hermanados. Así que un abrazo a Fabricio también, que tiene sus llamas allá. Y Santiago Lamas, buen nombre para esta actividad, para la caravana de llamas. Santiago Lamas, que tiene la base en Salinas Grandes, en Pozo Colorado, que también salimos a hacer excursiones a las salinas, donde, bueno, es un paisaje particular. Así que estar caminando con una llama, y la llama en ese caso te lleva, es una mesita, una silla, para una sombra también, para en el medio del salar poder plantarse y disfrutar de una buena idea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por la visita. Gracias por estar, nos vemos en la próxima salida. ¡Gracias! ¡Gracias!